Hola amigos, efectivamente todo lo que sé sobre estudiar está en este vídeo, bueno, más o menos. Antes de que me matéis, el caso es que he creado un curso sobre técnicas de estudio que podéis ver de manera gratuita en Skillshare. ¿Cómo? A través del link que tenéis en la descripción, Skillshare os da un mes de prueba gratuito, tiempo suficiente para ver las 21 lecciones que tengo en mi curso y después cancelar la suscripción. Para que tengáis un ejemplo sobre cómo son las lecciones del curso, vamos a ver a continuación el apartado sobre cómo tomar apuntes de manera efectiva según la ciencia. Nos vemos al final del vídeo para más información. Hablemos ahora de un tema que me parece muy interesante. Hay muchos métodos y hay muchas formas de tomar apuntes. Hay sistemas que nos dicen que tenemos que tomar ningún apunte y que tenemos que ir repasándolo todo por nuestra cuenta, incluso antes de ir a clase, pero hay otros sistemas que nos dicen todo lo contrario, que tenemos que escribir todo lo que se dice en clase. Bien, yo lo que voy a explicaros es un sistema que a mí me funciona mucho y así se lo explico también a mis alumnos en la universidad. Creo que es muy efectivo, creo que nos da pie luego hacer un buen repaso activo, una buena memorización de aquello que se ha dicho en clase y creo que sobre todo se basa en lo que hemos comentado al principio, que es la comprensión. El error más común, sin duda, de cualquier estudiante al tomar apuntes es intentar transcribir lo que está diciendo el profesor. Muchas veces estoy en clase y lo que veo a los alumnos y las alumnas es coger apuntes, tomar apuntes sobre absolutamente todo lo que estoy diciendo. Prácticamente es una transcripción literal lo que yo estoy diciendo. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces, una vez que han terminado de tomar todos los apuntes, no se han quedado con absolutamente nada de lo que se ha comentado en clase. Es decir, está fallando el elemento base de la comprensión. Por lo tanto, comprensión antes de apuntes. Para esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sencillo. Es muy probable que ya tengas los apuntes o ya tengas el libro o ya tengas las diapositivas que te las dé el profesor o que te las dé la universidad o que tengas de otros años. Es mucho más importante prestar atención en clase y quedarte con aquellas cosas, comprender aquellas cosas que se están diciendo durante la lección. A muchos estudiantes, y esto a mí me pasaba también, nos cuesta mucho no estar ocupados haciendo algo, tomando algo. Sí que vamos a tomar apuntes, pero lo vamos a hacer de una manera más activa, más eficaz. Nuestra atención va a estar dedicada al profesor o a la profesora y va a estar dedicada a la comprensión. Después, ¿qué tipo de apuntes son los que vamos a tomar? Son cosas que son complementarias. Y a poder ser, son preguntas o frases que bien explican algo muy concreto o que bien nos hacen reflexionar sobre el tema. Y ya veis que esto también es una técnica activa. Vamos a evitar esas técnicas pasivas que puede ser, por ejemplo, transcribir lo que se dice en clase. Mediante esta técnica activa, lo único que hago es voy escribiendo cosas que me vienen a mí mismo y que después, a posteriori, voy a poder utilizar para repasar. Puede ser una pregunta, puede ser una frase, o puede ser una reflexión, una metacognición sobre lo que se está diciendo en clase. Sé que al principio es muy complicado no tomar apuntes, pero tenéis que intentar prestar atención, comprender e intentar rebajar tanta escritura, tantas cosas que solemos tomar de apuntes. Una manera muy, muy buena, pero que requiere un poco de práctica es hacer los mapas mentales que hemos comentado en forma de apuntes. Según se van explicando cosas en clase, vamos realizando ese mapa mental sobre lo que nos están contando. Vamos rellenando esos huecos y, sobre todo, lo que hacemos es trabajar la conexión, las conexiones entre las diferentes cosas que nos están contando. Al fin y al cabo, lo que tenemos que hacer es condensar toda esa información que el profesor o la profesora nos está explicando en un mapa mental que podamos ver visualmente y que podamos relacionar con las cosas que ya conocemos o con las cosas que estamos viendo en clase. Y, sobre todo, es muy interesante utilizar dibujos y garabatos. Un dibujo, un garabato puede explicar mucho. Cuando la profesora o el profesor nos está contando algo, simplemente, mediante un garabato que, obviamente, solamente nos va a valer a nosotros, solamente lo vas a entender tú, va a explicar muchas cosas que, después, cuando vayas a revisar ese tema, cuando vayas a repasar ese tema, simplemente veas esa imagen, ese garabato que has hecho y ya te venga toda una idea, todo un concepto a la cabeza. Un sistema de apuntes efectivos nos obliga a tener que repasar, a tener que completar dichos apuntes en casa, una vez que hemos terminado. Y aquí, cuando hemos visto la planificación, ya hemos visto que le hemos dejado un hueco para rellenar, repasar esos apuntes. ¿De qué se trata? Se trata de hacer el primer repaso activo sobre lo que hemos estudiado. Y si se trata de aprovechar esa curva de olvido que hemos visto, que nos dice la ciencia, que ocurre después de que aprendemos algo, esto también ocurre dentro del mismo día, no solamente en diferentes días. Puede pasarnos de una hora a la siguiente. Así que vamos a aprovechar ese primer tramo de la tarde para trabajar nuestros apuntes. ¿Cómo vamos a trabajar estos apuntes? El objetivo es rellenar aquellas cosas que nos faltan por comprender. Vamos a revisar los apuntes que hemos tomado ese día, junto con el libro, los apuntes que ya tenemos, y vamos a intentar saber, vamos a intentar ver, qué es lo que sabemos y si lo que sabemos es toda la imagen, todo el conjunto de la información que nos han dado en ese día. El objetivo es rellenar aquellas cosas que nos faltan. Y adivinad qué, aquí ya estaríamos haciendo un repaso activo sobre el tema. Los apuntes pueden tomar un montón de formas y se pueden hacer de un montón de maneras diferentes. Yo os animo a que lo hagáis de manera digital. De esa manera ya tenéis los apuntes en un formato que podéis acceder a él desde diferentes sitios y es más, lo podéis trastocar para que sea más interactivo, con más colores, con más conexiones. Para ello existen una infinidad de aplicaciones, algunas de pago y algunas gratuitas, que te van a dejar tomar esos apuntes en clase. Bien, el curso tiene 21 lecciones organizadas y secuenciadas para que puedas cambiar tu sistema de estudio y apliques uno que sea más científicamente eficiente y eficaz. Muchas veces me pasa que cuando intento aprender algo a través de YouTube puedo encontrar la información, pero no sé cuáles son los pasos que tengo que seguir. Lo mismo me pasó cuando intenté informarme sobre las diferentes técnicas de estudio, así que he creado este vídeo por eso. Gracias al sistema de la plataforma Skillshare puedes ver el curso de manera totalmente gratuita y esto era un punto, un requisito indispensable que quería tener en este curso. Link en la descripción. Y ahora voy a hacer algo que no suelo hacer nunca y es adelantaros los temas que voy a hablar en los próximos dos vídeos. Por un lado voy a hacer un vídeo sobre todo lo que sé sobre mi carrera, os voy a resumir todo lo que sé sobre entrenamiento, sobre ejercicio físico, sobre deporte para que podáis aplicar esos principios básicos del entrenamiento a vuestras rutinas diarias. Y por otro lado estoy trabajando en el sistema de productividad que utilicé para sacarme el doctorado. Sería algo así como ser productivo como un doctor. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!